Muy a menudo somos guiados por nuestra devoción, nuestro amor, nuestro afecto. Un lazo que nos conduce a caminos no planeados. Y cuando te encuentras solo como echando abajo esa puerta que te aqueja, ¿qué tan lejos te llevará? ¡Vamos! Y caballeros, por fin aquí, bienvenidos. Bienvenidos a esta segunda temporada de esta popular videojuego de terror. Voy a preguntar por qué estoy tan tato, la verdad. Realmente estoy muerto de frío. Estoy pasando por una onda polar. Ha habido muy baja temperatura estos días. ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Oye! Acabo de empezar. ¿Qué camino así? Ya como se las darán cuenta. Esto es... Slender Derrival. En asociación con Parsec Producciones. Con... Pero qué clase de puto nombre es Alex Tintor. Qué cosas, ¿no? Correr, corre. Morar, estoy un poquitito emocionado. Y esto empieza bastante inofensivo. En modo historia. Son cinco capítulos. Y empieza como corresponde con el prólogo. El tipo que manejo... Bueno, tipo, una mujer, una tal Loren. Viene a ver a su vida Kate. Que no sé en qué estaba pensando con su vivir en un lugar como éste. Un bosque en mitad de la nada. Un jeep que no tengo idea de si es ella o no. Allá la wea. Oh, pero esto se ve buenísimo. Ay, qué onda. Está oscureciendo. Sí, está oscureciendo. No importa, ya llegamos a la casa. Un momento, un momento. Ey, ey. ¿Quién anda ahí? Aquí. No se ve nada. Ok. Aún no tengo linterna. Ok. De repente se oscureció tanto. Ya. Nada pasa. Left click. Un poco difícil. Abre. Ey. Ya, ahí sí. Bien complicado. Cerrar puertas. O abrirlas. Hay que cerrar. Ya. Hasta la casa. Una mochila. Oigan. Por favor. Todavía no. No. Y ahí está. Nuestro amigo. Larguiducho del demonio. ¿Me echaste de menos? ¿Por qué yo? ¡No! Hay algo aquí Gracias No puedo agradecerte lo suficiente por haber recorrido todo este camino para ayudarme Hace tan largo camino intentando vender este viejo lugar Desearía que volvieras pronto No tienes idea de lo feliz Una vez que esté detrás mío Te quiere por siempre Kate ¿Es un celular? El teléfono aparece O sea, la línea telefónica está muerta No hay cobertura ¿Está apareciendo? Estoy dentro de la casa pero No se escucha como si estuviera Ni interna Eso Por favor Puertas medio abiertas Sillas botadas Ahí Tengo que empezar al tiro ¿Recoger las notas? Una carta Hola Kate ¿Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos, no? Espero que no te hayas olvidado de mí Sé que escribir una carta es algo anticuado pero A veces es bueno sentarse y escribir algo, ¿sabes? No puedo recordar lo que estaba haciendo en aquella ocasión Pero todas las cosas que solíamos hacer cuando éramos niños se precipitan hacia mí al día siguiente ¿Recuerdas cuando me excavallé la noche en busca de aventuras? Lo llamábamos cacería de fantasmas Nos encantaba ir con la linterna a través de los árboles y sobresaltarnos ante cualquier sonido pequeño e insignificante Nuestra imaginación siempre estaba trabajando más de la cuenta Desearían poder volver atrás Pareciera como si todas las cosas después de eso ya no han sido buenas para ambas El texto tachado dice ¿Cuánto tiempo ha pasado? Creo que un par de años Siempre fue una persona muy amable para mí Quizás ella siempre supone estar escondidas Supongo que nunca... Lo siento Ignora todo eso Empecé a escribir cosas extrañas De cualquier modo, por favor, déjame estar cerca de ti pronto Sé que las cosas han sido poco normales últimamente y solo quería comprobarlo Firma CR Curioso Voy por ahí No, por aquí ya estuve Espero que la casa no sea tan laberíntica como lo... Escenario de los primeros Slender Ah, no distingo nada Ábrete Esta puerta me va a dar varios problemas Ahí sí No, 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 no Pasión Slender Slender parece estar impaciente por hacer acto de presencia No está afuera, ¿verdad? Ay, Dios Muévete, muévete, muévete Voy a odiar las puertas No está afuera Abrete No, ábrete Ahí Que te abra De como forma ya pasé si era por un momento pensé que estaba aquí al lado bueno, este es el baño, mala noticia, algo de aquí si, voy a odiar las puertas más baños hay algo ahí no puedo pasar, me estorba la puerta todo un lío unas llaves ya ves o no, esta tipa tiene problemas puedes ver esto, que es más de 8 notas escucha un grito afuera, al bosque y hay pedazo de vidrio, o sea, alguien se lanzó por esta ventana supongo que habrá que ir al bosque ya, ya, ya oye, esto recién es el prólogo, pero ya ya me inquieté, no soporto no soporto esas pisadas que se escuchan a cada rato suerte que Slender no se va a aparecer no, no, no vamos puerta ya ya, corre animal es por aquí, verdad, no ¿eh, eh? ¿eh, eh? ¿se me viene a ver? me parece haberlo adentro de la casa ¿qué hay? ¿estacionamiento? no, la puerta donde se escuchó el grito era hacia allá unos juegos no tengo para verlos ah, ahí termino estúpida y sensual Lauren Lauren se llama la tipa a la que estoy manejando, ¿verdad? bueno, parece que el prólogo llega hasta aquí nomás y hasta que llega a esta parte así que a lo mejor me demoro en subir el siguiente depende de cuánto me tome armarme de valor para hacer el resto de este juego bueno así que es todo por hoy nos vemos